Yo te llevo, nunca sé de mí, la locura que viví por ti Si alberga en mi corazón, te doy para ti, no me explico la razón Porque tomo la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor Nena Porque pasó la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor Con tu amor, oh con tu amor En mi orgullo, en mi estupidez, que me torpeció, no tuve sensatez No supe adorar tu amor, porque te ofendí, te suplico tu perdón Porque tomo la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor Nena Porque tomo la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor Con tu amor, oh con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado De amor De amor Y yo te llevo, nunca entiendo en mí Y si tú me llevas, muy dentro de ti Todos sufrimos, igual desespero Y separarnos, fue una tonta decisión Paso la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor Pasarán las horas, las noches y los días Y nunca, nunca te dejaré de amar Paso la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor Amanece otro día y más que extraño tu calor Paso la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor Nena, dame tu calor, quiero tus besos, ven dame tu amor Paso la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor No con cositas tan lindas, lindas como tú Las y a la vez más que extraño tu amor Las y a la vez más que extraño tú Te, 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 te Te, 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 te... Todo es bello, si me das tu calor, sí Y eso es verdad Paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Por la toque a un albergue de la locura de vivir, de tenerte a mi lado Paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Parece que todavía te quiero Paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Te llevo muy dentro de mí sin ti, mi vida no tiene valor Sueño, sueño, con cositas tan bonitas como tú Llevas en tus lindos sueños lo mismo que yo Sueño, sueño, con cositas tan bonitas como tú Y no ven amanecer los días para seguirte soñando